En cualquier parte del cuerpo donde coloquemos grasa se pueden formar quistes grasos, lo que pasa es que en la cola o en el área glútea es muy difícil encontrarlos porque es un volumen muy grande, es mucho más fácil encontrar un quiste graso por ejemplo cuando hacemos aplicaciones de grasa en la cara, sobre todo cerca o alrededor de los ojos en las ojeras o por supuesto en los senos porque se pueden confundir con otros diagnósticos cuando hacemos exámenes para valorar cáncer de seno en la mujer.